Semana a semana, los mejores planes del fin de semana. Diomedes contra Zuleta, Single Park, Totólamo Pucina y Cabas en Alba. Festival de Cine de Brasil, última semana de Escuela de Mujeres. Y las 3 de mixto. Aquí están las noticias. Buenos días, en beer.in estamos buscando la mejor empanada de Bogotá. Ayúdenos a encontrarla. Buenos días, Luis Ernesto. Buenos días, Adriana Rocío. Una pelea anunciada entre dos importantes estrellas del vallenato tendrá lugar el viernes 29 de agosto en la Faga del Norte. Álvaro Garzón Jr. con más información. Y así como ellos, se estarán enfrentando el cacique de la Junta, Diomedes Díaz y los hermanos Zuleta. Vamos a preguntarles a quién prefieren. Señor, ¿a quién prefiere? ¿A los hermanos Zuleta o a Diomedes Díaz? A Diomedes Díaz. ¿Quién prefiere? ¿A los hermanos Zuletas o a Diomedes Díaz? A Diomedes Díaz. Sin duda, Diomedes Díaz, el gran ganador del mano a mano del 29 de agosto. Esperemos a ver qué pasa. Oscar David desde otro punto de la ciudad con una noticia de última hora. Adelante, Oscar David. Y atención, porque termina la obra Escuela de Mujeres. Esta es la última semana para que vayas a ver esta obra que se presenta en el Teatro La Castellana. La comedia termina su temporada el 31 de agosto y las boletas tienen un costo de 20 mil y 30 mil pesos. Las consigues en tu boleta. Esa es toda la información de teatro. Siga usted, Luis, allá. Muy buenas tardes. Vamos a unos cortos comerciales. Y en segundos... Single Party, Totó la Mampusina y Cabas en Alba, Festival de Cine de Brasil. ¡No se muevan! Ya regresamos. ¿Sufre de desgarres, calambres y torceduras? ¡Sí, señor! ¿Dolor de rodillas, desplazamiento de cadera, tratamiento para adelgazar? ¡Sí, señor! ¿Sufre de juanete, descuajes o escojo? ¡Sí, señor! Pues visite al Negro Palindo, el sobandero mayor, en la avenida Caracas, calle 5, número 1411. ¡Cura cualquier dolor! Adriana Rocío, ¿saldría usted con un hombre extranjero? Luis Ernesto, ya lo he hecho antes y la verdad es que me ha gustado. Muchas amigas mías también lo han hecho, pero definitivamente me quedo con los colombianos. Pues este 28 de agosto se llevará a cabo una fiesta para solteros y solteras. Para ellas habrá una comitiva internacional. Nuestro compañero Federico Rincón, con más información. Adelante Federico. 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 Bueno, y para resolver esta y otras inquietudes sobre si es necesario para las mujeres colombianas, hombres extranjeros, se organiza la fiesta Singles Party, mañana en el Bar Aura, 28 de agosto a las 8 de la noche. Moletería, 15 mil pesos. Ahí estarán las mejores solteras del país y solteros internacionales. Sigan ustedes en estudio. En nuestras noticias internacionales tenemos el segundo Festival de Cine de Brasil, con nuestro compañero Oscar González. Y arranca el segundo Festival de Cine de Brasil. La muestra, organizada por la Embajada del Vecino País, se estará presentando en la Sala Fundadores de la Universidad Central, la Cinemateca Distrital, el Cine Colombia de la Avenida Chile y en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Siga usted en estudio. Muy buenas tardes. La discoteca Alma celebra su primer aniversario, con una fiesta en donde habrá baile, pojo, cumbia y mapalé, con la presentación de Andrés Cabas y Totola Mompocina. Tiene un costo de 50 mil pesos. Y ahora, las 3 de Mis Pi. Estos son mis 3 blogs de hoy. 1. Fotomaratón. Bogotá en la mira de los fotógrafos por vistazos críticos. 2. El hastío, la rutina y las peligrosas paradojas de la convivencia por Oscar Truma. 3. Primer podcast en Mundo Mojo. Entrevista con Pornomotora. Y mi ñapa, desde Nueva York. Nuevo blog de cine. Espérenlo. 1, 2, 3. Blog de mis Pi.